Se vino el callejero a comer A la cumbia le oyen sang Ango, 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 ango Ango, ango, ango Ango, ango, ango A la cumbia le oyen sang A la cumbia le oyen sang Dicho sabana que confunde a la gente Dichosa vana que confunde a la gente Que más malo entendese que venir a campanear Ay, amelo tu gente y tu labacoa Que llama te dice y toque el guaguancó Y llamándole, llamándole en coro sonoro Como bello abanico y en armonioso compás ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto vale? Ave María Morena Ave María Morena Eiche, eiche, rumbero te llama Ave María Morena 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!